¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a hacer 8 Remedios Nacionales. Como estamos en invierno y vienen los malditos bien mucho resfriados, en sus presento los 8 Remedios para no cojarlos tan fuerte. Bueno, espero que os guste. Bueno, empecemos con el primero. El primero es miel con limón y también os podéis hacer una infusión con miel con limón. El segundo es sensible. Bueno, en nuestro vídeo ya os contaré cómo hacer una receta para el sensible. Para no refriarse. El tercero es vapor y tocamiento. El cuarto es sopa de pollo. El quinto son frutas físicas. Mandarinas, naranja... Así, ya sabéis, pueden no refiaros cuando vayáis a una frutería a comprar estas frutas. El sexto, agua con sal. El séptimo, ajo. Puedes poner ajo en la ensalada o lo que te guste. Así ni los virus ni los vampiros van a venir. Ocho. Si estadas tienen las nariz muy tapadas, cortas media cebolla, la ponen entre la mesita y noche y se destapan las nariz. Los días siguientes, respira mejor. Nueve, sobre todo, bebe mucha agua. Os dejaré unas imágenes para que sepáis de qué remedios naturales estoy hablando. Dejad en la parte de abajo qué remedios naturales conocéis vosotros. Bueno, nos vemos los huevos con un nuevo vídeo.